Para mí, llevar la triple certificación en Global Mentoring Group creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en todo lo que es estudios, porque antes que yo pues había invertido en la universidad, que claro, es algo de conocimientos, había invertido también en una maestría, había invertido en diferentes especializaciones. Sin embargo, pues cuando invertí esto y que es mucho menor la inversión en la triple certificación, sentí que pues recibí mucho más de lo que pagué porque pues recibí una metodología que me ayudó a organizar mis mentorías en marca personal, que me ayudó a lograr esos resultados que no lograba concretizar porque ya venía yo trabajando en LinkedIn, trabajando mis mentorías de marca personal, también ayudaba a personas a posicionarse en LinkedIn, pero no lograba vender como yo quería porque la mayoría de personas querían como que incluso gratis, ¿no? Entonces, con la metodología de Global Mentoring Group me ayudó a generar confianza en mí misma, a tener una mejor estrategia y con las metodologías a aplicarlas, incluso pues a conocer mejor mis clientes, a enfocarme más en mis clientes claves y sobre todo a saber hacerlo de manera más dinámica, más rápido y más rápido y ir en ese cambio constante. Pero lo mejor de todo, de todo esto, o sea, aparte de que la inversión la pude recuperar en el primer mes, fue el poder conectar mi propósito a mi negocio, el poder conectar ese propósito que si bien es cierto ya lo trabajaba dentro de marca personal, pero al transmitírmelo Global Mentoring Group fue como poder asegurar que lo que yo venía haciendo ya era algo mucho mayor y que podía ser feliz con lo que hacía. En realidad, para mí Global Mentoring Group fue lo mejor que me pudo pasar el 2020, al finalizar el 2020, fue lo mejor, en verdad que sí, en verdad que he podido lograr muchos resultados con la metodología y no solamente yo, sino poder ayudar a mis clientes, porque estas personas a las que yo he venido mentorizando, pues han logrado muchos resultados también. Así que pues lo recomiendo súper, lo recomiendo así a ojos cerrados, porque es lo que yo he recibido en estos más de seis meses.